Bueno, mi gente, saludos. Bueno, mira, en el día de hoy voy a estar preparando un invento. Son unas bolitas de arroz que van rellenas de queso, de bacon, lo que vas a necesitar, te lo voy a enseñar ahora. Dale para acá. Aproximadamente dos tazas de arroz. Este arroz que está aquí, como puedes ver, es un sobrante de arroz que yo tenía en la nevera. Tengo por aquí bacon, así como ven, en pedacitos. Un poquito más de media taza de queso. Tengo por aquí perejil, polvo para miel, sal y pimienta a gusto. Vamos a usar también harina de todo uso. Vamos a usar tres cucharadas. Uno, dos y tres. Vamos a necesitar dos huevos para esta receta. Ya tenemos la harina en un envase. Entonces aquí le vamos a añadir prácticamente todos los ingredientes. Pimienta a gusto. Sal a gusto. Lo mezclamos todo bien chévere. Y vamos a estar mezclando hasta que quede como una masita bastante uniforme, o sea que podamos manejar. Bueno, pues ya tenemos toda la masa, ¿ves? Ya mezcladita. Ok, lo que vamos a hacer después, con una cucharada, ¿verdad? La cantidad que tú entiendas. Yo no tengo queso mozzarella. Pero le puedes poner queso mozzarella. Yo le voy a poner queso suizo. Ok. Entonces, ya tengo la bolita formadita. Recuerden que esto es arroz y hay algunos granitos que se van a salir. Mira como yo le hago así, como que para darle esa formita bien nice. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer luego? Lo que vamos a hacer es que estas bolitas las voy a guardar en el freezer por lo menos una hora. Bueno, pues por aquí están. La verdad no estuvieron ni una hora en el freezer. Este, y ya están duritas. Entonces, ¿cómo yo la voy a empanizar? Yo en esta ocasión lo voy a hacer con harina. ¿Ven? La voy a meter en la harina. Luego de que la empolve bien chévere, así que le caiga bien nítida la harina. Entonces, ya está ready para freír. Ok. Ya mi aceite está bastante caliente. Así que la voy a echar a freír. Bueno, pues ya esto está ready. Ya ven que está como doradita. Parece un rellenito de papa, ¿verdad? Miren. Más o menos así se ve por dentro. Ok, vamos a probar. ¿Tú sabes qué? Te voy a decir. Esto sabe a pegado. Como a pegado más o menos. Si te gusta el pegado, esto te va a gustar. Yo creo que sí.